Con los bolsillos rotos y roto el corazón Me fui dejando caer en la noche Tenía para todos Fui regalando mi sol, mi voz, mi amor, mi tiempo Que derroche Y cuando abrí los ojos Estaba todo en llamas Como apagar las ganas de mar Y cuando abrí los ojos Estaba todo en llamas Como ha podido pasar Que me he perdido Quise poner, poner la mano en el fuego No me importaba arder Quise bajar y bajé De nuevo al infierno Caí para crecer Y quise poner, poner la mano en el fuego No me importaba arder Quise bajar y bajé Y bajé de nuevo al infierno Caí, caí para crecer Con los bolsillos rotos Y roto el corazón Me fui dejando caer en la noche Maderitos Domingos Maderitos Domingos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes